Música Honorable Asamblea A través del tiempo hemos aprendido a convivir con gente que calumnia, con gente que distorsiona y sobre todo trata de cambiar la política social que en este momento vivimos en nuestro país. Al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se inició una política social de nueva generación cuyos resultados ya se reflejan en el tercer informe. Se trata de una política social que incorpora un enfoque de derechos de género y de ciudadanía. Bajo esta nueva orientación la política social garantiza condiciones mínimas de bienestar en igualdad de oportunidades para individuos y grupos. El objetivo es mejorar la garantía de los derechos sociales que la constitución reconoce a las personas en especial las que padecen las condiciones más extremas de pobreza y dotarlas de un piso mínimo de bienestar. Observamos que reconoce las diferencias entre hombres y mujeres y pone en marcha acciones afirmativas para alcanzar una mayor igualdad sustantiva y un enfoque donde el ciudadano se convierte en actor principal en la construcción de su destino y el de su propia comunidad. En efecto, transita de una política asistencialista a una política transversal e integral, coordinada, federalista, participativa e incluyente y deja atrás una política social descoordinada y con la limitada concurrencia de los tres órdenes de gobiernos. En lo que había duplicidad y dispersión de los programas sociales, en lo que faltaba planeación estratégica, había poca atención a la pobreza urbana y excluía apoyos en zonas rurales de alta marginación. Al analizar los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, hay que reconocer que se suman los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, pero de manera muy especial y lo subrayo. Revitaliza el papel que tiene la participación social organizada. Es decir, cambió el enfoque de ventanilla o de mesa de atención por el acercamiento a la comunidad. Y les comparto el ejemplo, porque me consta de un municipio del estado de Guerrero, del distrito al que yo represento, Mártir de Cuilapan, que sirvió de modelo piloto a nivel nacional en 2012. Este municipio tenía un grado de marginación y rezago social alto. 86% vivía en pobreza, 35% en pobreza extrema y sin tener acceso a la alimentación. Hoy, la suma combinada de acciones entre federación, estado y ayuntamientos y el propio pueblo hizo que regresara la esperanza a sus familias, donde una mayoría migraba como jornaleros a otros estados. Hoy existen 1.100 empleos estables, locales y un número importante de empleos temporales. La producción de jitomate subió de 0 a 1.200 toneladas. La sandía, que ya se sembraba, aumentó de un promedio de 3 toneladas por hectárea a 40 toneladas por hectárea. Todo eso es producto de una visión integral, que hoy queremos reconocerle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hoy, Mártir de Cuilapan tiene escuelas con infraestructura de primer nivel y centros de salud con infraestructura de calidad. El programa México sin Hambre logró disminuir la desnutrición de dichos municipios mediante la instalación de comedores comunitarios y la dotación de desayunos escolares, así como un impulso a los productores de maíz y a la economía de traspatio. El Consejo Nacional de Evaluación muestra que esta estrategia ha permitido mejorar positivamente la condición de las personas en pobreza extrema, de alimentación, de los más pobres entre los pobres de Guerrero. El porcentaje de población en pobreza extrema pasó del 9.8 en 2012 al 9.5 en 2014. En el medio rural, este porcentaje también disminuyó, del 21.5 en 2012 a 20.6 en 2014. Tanto en el medio urbano pasó del 6.3 al 6.2 en el mismo laxo. Vamos en el camino correcto, estimados compañeros. Señoras y señores legisladores, la fracción PRI está consciente que no hay ninguna variable más importante que pueda ayudar a las familias pobres o en pobreza extrema que un entorno económicamente estable, porque el peor enemigo de la pobreza es precisamente la carencia de oportunidades. Por eso es necesario considerar que la política social tiene relación directa con la política económica y con el entorno económico externo, las cuales se ven reflejadas en los salarios, en los ingresos de las familias y sobre todo en el poder adquisitivo y en la distribución del ingreso. Es momento que nosotros, como legisladores, asumamos un compromiso con la población con el objeto de que las políticas económicas sean implementadas para ayudar al mejoramiento del bienestar de las familias. Es momento que dejemos a un lado intereses partidistas y asumamos un compromiso con los más necesitados, con los que menos tienen, con los que confían en nosotros. En nuestro partido tenemos claro cuál es nuestra tarea y hacemos hoy un exhorto para que todos sumemos esfuerzos y voluntades en beneficio de nuestras regiones y de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias.